El artículo 132 del Código Laboral dice que es obligación del Estado, empleadores, organizaciones sindicales y familias proteger a las y los adolescentes evitando que desempeñen cualquier actividad o trabajo que perjudique su salud física o psíquica, su educación o su desarrollo integral. Sin embargo, la realidad es otra. En Nicaragua la mayoría de los niños, niñas y adolescentes realizan trabajos peligrosos. En Nicaragua unos 238 mil niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años realizan trabajos que ponen en riesgo su seguridad y hasta su vida, según datos del año 2005. El trabajo infantil peligroso es ejercido por muchos niños, niñas y adolescentes debido a la situación económica por la que atraviesa el país. ¿Pero qué dicen los niños y niñas de este tema? El trabajo peligroso para mí es lustrar, andar así en la carretera, así haciéndole favor a las demás gente que son gente mala. Por lo menos cuando uno anda yendo agua en el mercado, por lo menos si un bus de transporte se trepa arriba o te cae así te pueden atropellar. Y hacerle caso a marihuaneros te corre un peligro. Ir a ser mandados cuando una niña no los conoce. Cuando a los niños lo ponen a hacer cosas de explotación, por ejemplo cargas pesadas, ponerle leña a tuto, todo lo que él no puede. El trabajo infantil para los niños es algo muy peligroso porque las cargas pesadas le pueden producir hernias. Un claro ejemplo de trabajo infantil peligroso es el que realiza una niña de 10 años de edad. Ella habita en un barrio de Ginoteca donde cada día tiene que cuidar a sus tres hermanitos cada vez que llega de la escuela. Los trabajos que realiza en su hogar y al cuidar a sus hermanitos le impiden asistir diariamente a clases y que lleve un buen rendimiento académico, pues ella solo vive con su mamá y sus tres hermanitos. Cada día le toca hacer las tareas que le corresponde a adultos, pues la mamá trabaja. Es peligroso porque se puede quemar, pero mi mamá me enseñó a mí de muy pequeña. Ella nos habla sobre el trabajo que tiene que realizar diariamente. Yo plancho, lavo, cocino, aliño y barro y cuido a mi hermana y hacer la tarea. Los trabajos peligrosos destruyen vidas, la educación construye vidas y abre puertas. Luchemos todos y todas para que haya en Nicaragua más educación, menos trabajo infantil y que así la niñez y la adolescencia tengan un mañana digno. A estudiar para triunfar, a estudiar para cambiar, a estudiar para triunfar, a estudiar para confiar. Gracias. 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 Gracias.